Música También en este encuentro departamental de experiencias significativas habló la gestora social del departamento Cecilia Soler de Villamizar Aquí la tenemos en Metro Noticias Bueno, en el día de hoy damos la clausura del tercer encuentro de jóvenes para la prevención del embarazo en adolescentes de verdad con un balance muy positivo donde han participado 18 municipios del departamento donde hoy vemos que en esta mesa están todos los jóvenes pidiendo a gritos y diciendo que tener un bebé no es un juego de niños y que efectivamente el mensaje ha llegado a todas las instituciones educativas que hemos visitado en estos 18 municipios Realmente esta estrategia que ha planteado la gestora social del departamento que ha generado la gobernación del departamento también con alianza de las diferentes instituciones que conforman la mesa y con la presencia de la procuradora regional efectivamente es lo que queríamos nosotros con este plan de acción que generemos en nuestros jóvenes la inquietud Hoy precisamente ellos son los que dicen que falta de comunicación con los padres que hoy la importancia y la conclusión es que los padres de familia también son un proceso importante en este problema y en este flagelo de embarazos en adolescentes o en embarazos en niñas en la edad temprana Definitivamente eso es lo que vamos a empezar a generar el año entrante a trabajar con las familias que los padres también tengan la posibilidad de hablar con ellos de orientarlos, de dirigirlos, de hablarles abiertamente que es la sexualidad y de verdad que lo que hemos visto hoy todos comprometidos con esta gran labor, este gran trabajo y sabemos que también hoy muestran estadísticas por ejemplo el municipio de Villa Rosario donde hoy muestra que ha bajado notablemente las estadísticas en esta problemática donde vemos que los demás municipios también están haciendo un gran trabajo para poder mitigar y ayudar a bajar las estadísticas de verdad que hoy todos comprometidos decimos que tener un bebé no es un juego de niños y esperamos el año entrante trabajar en los 40 municipios con los alcaldes, con las gestoras, con los comisarios con todos los entes, el bienestar familiar, el SENA todos los entes que están involucrados efectivamente para poder solucionar este gran problema y mostrarlo esto es una experiencia significativa que tenemos también que mostrar a nivel nacional porque realmente se está haciendo a conciencia se llevan las charlas, se han llevado cosas didácticas para que los niños puedan tener su bebé que puedan cambiarlo que es en tres mensajes que hemos también dirigido en Instagram que efectivamente cómo le cambia la vida a un joven, a un adolescente el hecho de tener un bebé primero, el bebé, la responsabilidad no es solamente de la niña que se embaraza la responsabilidad es de dos porque le cambia la vida tanto a la niña como al joven porque ya tiene que empezar unos procesos para poder dar la educación para poder mantener, para poder sostener a ese bebé de verdad que le pedimos a todos los jóvenes que repiquen que sigan trabajando en este proceso y que efectivamente prevengamos tener un bebé a temprana edad que nos va a cambiar la vida El trabajo de familia es muy importante, ¿no gestora? Claro que sí, hoy la procuradora lo decía que el trabajo que tenemos que emprender en el día de hoy es con los padres de familia, con los cuidadores con las personas que están a cargo de estos jóvenes porque la responsabilidad inicia ahí cuando se les habla abiertamente cuando se les da orientación muy seguramente eso es un factor que va a ayudar a evitar que las niñas caigan a temprana edad en embarazos en adolescentes La doctora Susana Castañeda de la Oficina de la Mujer Equidad y Género también nos conceptuó sobre esta gran participación del municipio de Villa del Rosario Bueno, nosotros aceptamos la invitación que hizo el ingeniero William Villamizar gobernador de Norte de Santander la gestora social del departamento y la doctora Olga Cristina Jaimes quien ha sido la que ha liderado desde el departamento todo el proyecto nosotros participamos con el grupo el colectivo de comunicación de la estrategia que desde el 2016 hemos venido desarrollando en nuestro municipio estrategia que ha tenido resultados asertivos y positivos y es la reducción de la cifra de niñas embarazadas que tenemos en nuestro municipio Bueno, ¿cuáles son las estadísticas? Bueno, pues partimos de que en el 2016 teníamos 186 niñas embarazadas y a junio del 2018 tenemos 36 entonces se ve ahí notoriamente la disminución de las niñas embarazadas entre 0 y 19 años esto quiere decir que todas las estrategias que nosotros hemos realizado junto con profesores, docentes, psicoorientadores orientadores de las diferentes instituciones educativas todo el grupo de trabajo de la alcaldía municipal a través de sus diferentes secretarías y a través de esa mesa institucional e intersectorial que tenemos nosotros institucionalizada en nuestro municipio pues ha dado resultados y también no puedo dejar atrás el trabajo que hemos venido realizando con el colectivo de comunicación que es conformado por 40 chicos y chicas de diferentes colegios de Villa del Rosario donde mesa a mesa ellos los hemos capacitado y empoderado de diferentes temas importantes en materia de prevención Vemos la presencia aquí de otros municipios y lógicamente la presencia del señor gobernador y el alcalde municipal, Pepe Ruz Paredes Sí, claro que sí, pues el gobernador siempre ha estado comprometido ellos saben junto con el alcalde que esto es una problemática social que afecta a Norte de Santander y la apuesta de nosotros como administración municipal es llegar a cero embarazos no deseados en Villa del Rosario Vemos el respaldo también de la gestora social del departamento la doctora Cecilia Soler de Villa Mizar Sí, la doctora Cecilia Soler junto con nuestra gestora la licenciada Miriam Ortega también han estado comprometidos con todo el proyecto Bueno, muy amable y esperamos que continúe esa labor previniendo todo lo que tiene que ver en embarazos en adolescentes en el municipio de Villa Rosario Muchísimas gracias y quiero dirigirme a los jóvenes que nos están viendo en este momento y que recuerden que tener un bebé no es juego de niños La doctora Olga Cristina Jaimes, coordinadora del proyecto Únete a la Prevención del Embarazo en Adolescentes también nos habló a través de Metro Televisión Bueno, muy importante contar que el proyecto se ha desarrollado en tres fases iniciamos con cinco municipios en la segunda fase, en el 2017 logramos ampliar la cobertura a 12 municipios y en el 2018 estamos trabajando con 18 municipios ¿Cómo es la cifra? Estamos trabajando con estudiantes de sexto a undécimo grado instituciones educativas del sector público del área urbana lo que quiere decir que hemos podido estar atendiendo 38.940 estudiantes aproximadamente de estas instituciones repito, entre grados sexto a undécimo a donde hemos trabajado aplicación de instrumentos después de los talleres para construir y consolidar los diagnósticos hemos trabajado presaveres con estudiantes de los diferentes niveles y asimismo se ha realizado afectación a padres de familia de estos mismos estudiantes ¿Se constituye este proyecto en una herramienta valiosa? no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional es una herramienta absolutamente exitosa aterrizada, pertinente prueba de ello ya está un departamento del país entregando la maleta pedagógica que tiene una impronta del departamento norte de Santander prueba de ello estamos ahorita siendo seguidos por los jóvenes con más de 40.000 jóvenes en el numeral tener un bebé no es juego de niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!